Antes de conocerte, te presentí Era una sensación muy extraña en mí Algo que jamás en mi vida yo sentí Algo que nunca yo imaginaba Y esa sensación me llenaba de emoción Al saber que tu amor me llamaba Antes de conocerte, te presentí Algo en el aire había que yo sentí Cuando te miré, en tus ojos encontré El amor que busqué tantas veces Y esa sensación me llenaba de emoción Porque al fin conseguí tu amor Pa, 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 pa Pa, 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 pa Pa, 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 pa Pa, 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 pa Cuando te miré, en tus ojos encontré El amor que busqué tantas veces Y esta sensación me llenaba de emoción Porque al fin conseguí tu amor Gracias por ver el video